Azalea Rangel García de Meléndez Puesto, Secretaría, Gromer, Abogada, Amante, Contadora y Prestanombre de Nason Joaquín García Azalea Rangel García es originaria de Torreón Coahuila, México. Su relación laboral y sentimental con Nason Joaquín García empezó antes de que él fuera pastor evangelista a finales de los 90 siendo nombrada como asistente personal y mandada a la obra en la Ciudad de México. Maneja ahí las finanzas y compras exclusivas para los Joaquín. A la edad de 25 años Nason Joaquín García la nombró su secretaria particular de la jurisdicción norte. Con esto ella toma todas las decisiones en esta jurisdicción solo por debajo de Nason Joaquín García. Por su preparación profesional y la confianza tan cercana a Azalea Rangel comienza a moderar los recursos y propiedades de Nason Joaquín García, adquiriendo propiedades y cuentas bancarias como su prestanombres. Esta relación sentimental se intensifica y crecen los rumores llegando a los oídos de Samuel Joaquín Flores y de la esposa de Nason Alma Zamora, familia y obispos, ya que en el pasado mientras eran ministros de la iglesia de Santa María California había sucedido lo mismo con Batsua. Mendoza hija del diácono David Mendoza, después de lo sucedido Samuel Joaquín Flores lo premia por su adulterio, otorgándole el pastorado. Esto ya no podía suceder así que Samuel Joaquín ordenó a Nason Joaquín García casar a Azalea Rangel García con Gadiel Meléndez Arroyo, a sabiendas de que éste era homosexual. Este matrimonio sucedió en lo oscuro en las fiestas de agosto en el segundo piso del edificio de la jurisdicción norte por el mismo Nason Joaquín continuando ella con las mismas responsabilidades. Después de lo sucedido crecieron las responsabilidades al grado de convertirse en gromer. Gromer significa peluquero y es un término que usan los pedófilos para referirse a los reclutadores y reclutadoras de niñas y niños para abusos sexuales. Facilitando a Nason Joaquín García niñas para su satisfacción personal y a su vez administrando a otras bromers facilitándoles recursos, los insumos y participando en los actos sexuales. Algunas de sus funciones específicas eran comprar los vuelos, dar instrucciones de cómo debían vestirse, los lugares de encuentro, los horarios y lugares donde dormirán las víctimas, las dietas, horarios para las consagraciones privadas, organizar las orgías, sesiones de fotos y bailes sexuales, contactarlos, clubs wingers, pagarles a las niñas, bromers, esposas de ministros y ministros involucrados, en fin ella administraba todo. A partir de diciembre del 2014, Nason Joaquín García ordena a Azalea Rangel García, crear un grupo de mujeres de confianza y colaboradoras dentro del círculo de LLDM, para tratar a niñas y niños de diferentes partes del mundo, principalmente de México, Europa y Estados Unidos de Norteamérica. Las primeras mujeres en ser llamas por Azalea Rangel García fueron sus hermanas menores Leonor y María José Rangel García, Rosy Sosa, Alondra Ocampo, Xochitl Martín, Eunice Estrada, Sara Medina, Zulem García, Rebeca Oaxaca y Susana Medina Oaxaca. Al ser Leonor Rangel García hermana de Azalea Rangel García, esta le confiaba más responsabilidades, como era casada tenía que tener ocupado a su esposo siendo su responsabilidad el manejo de la cafetería Liceo, junto a José Orenos miembros de Bería y ministros de la secta La Luz del Mundo, mientras que Nason Joaquín García usaba a Leonor Rangel García como esclava sexual y asistente personal siendo gromer junto a su hermana Azalea Rangel García en la oficina personal de Guadalajara, Jalisco. Ella asistía financieramente a su hermana de los gastos e ingresos de la oficina y a su vez se encargaba de pagarle a las niñas su sueldo, después de darle placer sexual a Nason Joaquín García al igual que recibir los regalos costosos y los sobres de las ofrendas de los incautos feligreses, de mano de los obispos y ministros. Después de un corto tiempo de casada María José Rangel con Samuel Recinos, fue mandada a llamar por su hermana Azalea, ni tres meses pasaron cuando Nason mandó a su hermano Benjamín Joaquín a hablar con su esposo Samuel Recinos, indicándole que ella había sido apartada para el servicio del apóstol de Dios. María José Rangel trabajaba en la Casa Grande junto a Susana Medina Oaxaca y Rebeca Oaxaca, es novia de Adoraim Joaquín, siendo ella la principal gromer de Guadalajara Jalisco acercando a las niñas para servir a Nason en su casa, organizando bailes eróticos, orgías, sesiones de fotos y vídeos con niñas desnudas en las recámaras de Nason Joaquín en el sótano de la Casa Grande. Mientras todo esto sucedía con sus hermanas el esposo de Azalea Rangel García, Gadiel Meléndez, administraba y desviaba los recursos de la Fraternidad Levítica Asociación Religiosa, siendo su familia cómplices y presta nombres en estos desvíos. Gadiel Meléndez no era ajeno a lo que sucedía con su esposa tras las puertas de la oficina de Nason Joaquín, cumpliendo su parte del trato que es continuar como siempre fue un lindo matrimonio a los pies de Nason Joaquín, esta posición le permitía ser parte del círculo elite político liderado por Rogelio Zamora y el religioso por Gilberto García Granados, formado parte de la nueva generación elite mexicana conformada por Israel Zamora, Silem García, Jonadab Martínez, Hamlet Almaguer, Sarín Guzmán, José Saavedra, Gerson García Flores, Eligio Valencia Junior, Hiram Chávez Joaquín, Emanuel Reyes Carmona entre otros. Las secretarías, asistentes, bromers, doncellas fueron manipuladas por sus padres desde su niñez preparándolas física, emocional y mentalmente para cumplir las perversiones del apóstol en turno disfrazadas de anhelos y relajación para él, cuando llegó su momento fueron entregadas por sus padres sin ninguna objeción en su mayoría obispos, ministros y miembros elite de la secta La Luz del Mundo. Si ellas no cumplían los deseos del apóstol eran castigadas de diversas formas, golpeándolas, sodomizándolas y drogándolas esto con la intención de mantenerlas controladas y pudieran realizar los actos solicitados por el apóstol. Mientras Nason Joaquín García era el apóstol en turno hacia Lea Rangel García coordinaba con el personal del hospital Siloe Propiedad de los Joaquín suministrar medicamentos para las víctimas y con esto prevenir embarazos, infecciones de transmisión sexual que en estos casos todas estas jóvenes fueron infectadas y lo más fatal la práctica de abortos en ellas, todo esto sucedía en el hospital Siloe bajo la autorización del doctor Abel García García, en otras ocasiones un agrohomer de avanzada edad. Llamada Ana Macías quien fue doncella de Samuel Joaquín Flores y que vive en la casa grande era quien suministraba estas inyecciones a las víctimas, actividad que realiza desde tiempo de Samuel Joaquín Flores. La mayoría de las asistentes o doncellas sufrían de depresión severa, desorden alimenticio y enfermedades venéreas transmitidas en los actos sexuales, orgías, tríos, sexo con animales etc., solicitados por Nason Joaquín García, esto sucedía desde Samuel Joaquín Flores donde está misma persona Ana Macías contra el papiloma humano en tiempo de Samuel Joaquín Flores. De igual forma Leonor Rangel García por instrucción de Azalea Rangel García organizaba la agenda de cuando tocaban las inyecciones, drogas o pruebas de embarazo a las asistentes y doncellas, todas ellas casadas o solteras tenían relaciones sexuales con Nason Joaquín García sin protección ya que era considerado pecado. La función de un agrohomer, peluquero. Nason Joaquín García seleccionó a ciertos miembros del círculo de LLDM para que prepararan psicológica, mental y emocionalmente a niñas y niños de 12 a 20 años de edad de diferentes partes del mundo, para satisfacer sus deseos sexuales. Su función consiste en adoctrinar a las víctimas usando textos bíblicos y así inducirlas a realizar actos deshonestos usando la fe en la elección apostólica, como un arma de manipulación, entre estos tomar fotografías y vídeos sexuales desde sus celulares, enviándolas al celular de Nason Joaquín y una vez preparadas llevarlas a él. Logística de las bromers, peluqueros, que prepararon niñas para ser violadas por Nason Joaquín García. Azalea Rangel, México, América Latina y Estados Unidos. Leonor Rangel, Jurisdicción Norte, Hermosa Provincia, Betel y Puerto Vallarta. María José Rangel, Hermosa Provincia y Betel. Karina Torriz, Hermosa Provincia y Betel. Yaret Torriz, Hermosa Provincia y Betel. Xochitl Martín Mesa, Baja California, México. Alondra Ocampo, California, USA. Eunice Estrada Cuellar, Hermosa Provincia, Bería y San Diego, California. Janedeo E4, Hermosa Provincia y Betel. Susana Medina Oaxaca, México y Estados Unidos. Rebeca Oaxaca, México y Estados Unidos. Nayeli Villa, Los Ángeles, California. Betsabei Yescas, México y California. ADA Pantoja, Baja California y Universidad Saaman de Tijuana, Baja California. Rosy Sosa, Guadalajara y Europa. Rael Joaquín García, Florida y Los Ángeles, California. Betsabei Joaquín García, Estados Unidos. Créditos Obispo Zeta.